Hey muy buenas a todos, estamos en una nueva partida de The Creative Destruction En una nueva partida de The Creative Destruction Aún no terminé de subir las anteriores, así que si esta no sale ganando va a quedarse para los mejores momentos Que lo tendré que editar esta noche ¿Tienes ganas la mouse? De editar? No, la verdad La verdad que no Pero... eso no saca que puede hacer una nueva partida ¿De que trata el nuevo modo? Peri ¿De que es el nuevo modo Peri? De trampas ¿Como de trampas? ¿Que hay trampas en el juego? Hay puestos móviles de trampas Si Claro que nosotros nunca las pusimos, porque somos vagos Pero si no me digas nunca las pusimos, yo nunca vi uno No Che, hay un pequeño problema La tenemos que craftear por eso No me carga... Hey chicos, ¿Has escuchado la historia sobre Aurora Valley? Vamos de acá ¿Dónde? Ahí está Ahí está, me cargo el dirigible Ahí está Muy bien ¿Ven chicos como va cargando de a poco el juego? Bueno, esto acostumbrese porque mi ordenador funciona así Además que esta es la primera partida que jugamos Porque estábamos jugando... LOL Nos reventaron Eh dale, eh, tirate Nos reventaron No sé, hoy no es mi día Yo tratando de jugar con personajes nuevos y no practico antes un rato Eh, pero con Nasus estuve mejor en la última partida, salvo que nos reventaron los bots Por mid No sé cómo Pero Cómo tienen esa inteligencia artificial, pero bueno Ahí estamos ¿Tú configuraste los controles para construcción? No Ok, mejor ¿Por qué? Porque hoy te voy a enseñar a craftear ¿Cómo? ¿Cómo dije...? ¿Que me has enseñado aquí? A craftear, en el juego Aquí se craftea Se lo caiste en la misma casa que yo Sí Coge si acaso Vas a tener que coger material Eh, hay un pequeño problema Ah, vale Bueno Cuidado, atentos todos, eh, tengo una granada Se viene ¿Qué vas a hacer? ¿La técnica de Juan? No sé, déjame pensar Dime que esa partida ya la habrás subido No sé No mames No mames Creí que me estaba destruyendo mi de la estructura Noo ¿Quién va a hacer eso, Peri? ¿Cuánto de material tenés? Coge material, obligatorio 30 Pero en los cofres va a aparecer material ¿Cuánto? Uy, apretar la G Uy, apretar la G ¿Qué leche? Ahí están para colocar, para hacer las trampas Y lo de abajo, artilugios son los que trae los nuevos En este modo solo están En el común no Ah, o sea que había trampas antes en el juego y yo ni he enterado, ¿no? Si Muy bien Muy bien Le voy a dar a, a ver Ve que no hay nada asignado de por si en el juego, ¿no? ¿Eh? No es caso, no Buscando armas Pero si yo te veo, te veo un arma morada ¿Qué arma morada? Te solté una No te quiero, te estás fumando, macho Te solté una Te solté una, que recién la agarré recién Ah, me solté una La agarré Sí, cabrón Mira, acá atrás está tu, acá está tu arma preferida Rifle Ah, este eres tú ¿Dónde? Ahí la tienes, tu arma preferida Vale Mira Esto es lo que trae el nuevo modo Vente, sígueme Quédate aquí Aquí Ponte al lado mío Son dos El primero Ya lo estoy crafteando ahora Está el de madera y el todo por playa, ¿no? Y mira Este Es el de madera Espera Míralo Y lo que sería, esto sería el truco Ay, qué lindo No, no llego Tienes que subirte de arriba y... Eh... Se te va Es que es un bicho... Es un bicho indesestible, no podés controlarlo Tienes que subirte de arriba Eso es lo que hace mucho estar en este modo En este... En este modo En este modo del juego Si Si Todo lo que ahora yo no puedo En la anterior pude subirme y ahora no Bueno Tú me estás mamando, me sacó vida el bicho Y esto si cae encima Y lo que va de... ¿Te mata? Me saca vida Va destruyendo todo lo... Todo lo que viene a su alrededor Ah, pero genial Pero ese si tiene durabilidad ¿Cuánto? Ese es el primero, ahora vamos a agarrar el segundo y ya se destruyó porque no tiene más durabilidad Puedo, espera Que he visto un drop Creo, eh No sé, esto es un drop, ¿no? Esto es caída de drop, ¿no? Che, macho Eh... ¿Cómo puede ser que... Con lo que tengo recorrido allá No haya encontrado nada? Ahí viene, peri Ok El drop ¿Qué drop? El rojo este Está bajando lento, pero seguro Escucho tiros Derecha ¿Estás disparando tú? Peri Si ¿Qué pasa? Nadie que estabas disparando tú Si, si, es que me venía Sé que tú, si no te das cuenta, no están viniendo todo un team acá Y vos te fuiste a la loma del culo Tim son dos... Loma del... Upín Vale, tengo... Armas dije, me cago en todo, un arco dorado ¿Quieres algún arma? ¿Quieres algún arma? ¿Quieres algún arma? Eh... Peri Sin balas Ay dios mío voy Hay que ir choco cuando yo tengo que proteger a la loma Ay que bien, se puedo proteger solo Eh, te digo que otro vas por ahí Por playa Lo remate Yo lo vi, no No, no Mata al que me viene, Peri Ah, no lo vi ¿Dónde está el que te viene? Ah, ahí lo vi Hijo de puta, no te muevas Joder Listo, ya está muerto Listo ¿No vas a coger su loot? Ah, mira, no me sacaron tanto vida Eh, sí, sabes que sí No puedo despreciar loot, sabes A esta altura Che, ¿Quieres el arco dorado, tú? No Chava de escopeta, AWP Mira, acá hay un AK-47, un UMP Espero que este tipo haya venido armado Hola Si, si A mí, baby A mí A mí A mí Esto y... Eh... Esto por... Esto Es un chiste, ¿no? Vale Estoy escuchando a alguien como que está comiendo el agua ¿Cómo? Acá hay más armas Que dejó el... Que tenía este tipo Ay No importa, creo que con esto ya más o menos Ya más o menos me... Acá hay un AK-47, un UMP El AK, ¿cuántas de las tiene? ¿Eh? ¿Eh? Ahí Una AK con 44 balas Voy a tener que andar cambiando las balas De una forma, a ver... 30... Bueno, me quedo con esto ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ya lo vi Tengo que llamarte, voy a ir por él ¿Lo mataste? Sí Mira dónde fue a caer ¿El team? ¿Este? ¿Qué pasa con el team? ¿De dónde está el compañero? ¿Eh? No sé, no sé Acuérdate que hay veces que juegan solve, estás loco, acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escucho pasos Listo Como que estaba destinado a otro Te iba para otro Hay una escopeta Por ahí la escopeta Por el arco este que me dieron Yo ya no uso esa escopeta Yo uso la común Sí, quiere ser el arco No bro, tíralo bro, eso no sirve ¿Cómo brilla? Eso no sirve, me dice Sirve pero solo para rematar cuando está aburrido O que esto tiene que tener una pondería O que el tipo esté buggeado O que no se puede mover para rematarlo Esa construcción es la tuya, ¿no? Sí Sí, tiene grafiti, sí Vale Hay que llegar al nivel 20 Y entonces me derroquear una de grafiti ahí Muy pronto llegará al nivel 100, agarre ¿Vienes? Vale, crafteos Eh... Puesto móvil Esto Eh... Producir Me cago en Eh, hay gente de los dos, ¿no? Sí, ya sé No sé de dónde pero... Escuché los tiempos No te están disparando, no te están disparando, están peleando entre sí Hay otro en la montaña, ten cuidado Como que tenías uno ahí al ladito para rematar Muerto uno Ahí mato al otro ¿Dónde? Sí Eh... Me dejaron... Mira dónde va a caer un drop Aquí al lado, ¿no? Sí, justo... Aquí Sí, está al lado donde lo tengo Vale de escopeta, balas y... Vendas Y material Voy a tratar de terminar de hacer el crafteo que dije que iba a hacer No, pero si solo le das click una vez ya se va haciendo Sí, ya sé Y lo puedes cerrar y ir caminando Ahí está, ¿y ahora qué? Apretar la tecla F6 Y lo colocas Pero ten cuidado donde lo vayas a colocar Ah... ¿Y tiene que aparecer en verde o algo por estilo? En azul tendría que aparecer Y le das click y ya se construye click izquierdo Ah, vale ¿Y qué hace esto? Ay, pero mira donde lo pusiste, la forma más pendeja que lo pude exponer Querándote, ¿eh? Mira, la mouse ¡Voy dentro! ¿Estás dentro? Sí ¡Wow! Se destruye ya porque sale mucho Sí, vale Eh, ¿vamos a la ciudad? No, se agarra el drop, que está ahí ¿Dónde? ¡Hola! ¿Cómo estás sus? Sí, cerca tuyo, no, porque ya lo vi Se me ha echado, eh, ufff ¿Lo mataste? Sí, está al lado tuyo, estaba acá Dios mío, la mouse no sabe ni dónde estaba el loco que maté recién Yo siempre dejo que me disparan primero Yo siempre dejo que me disparan primero Luego que lo mate el pro No, no, en solitario siempre dejo que me disparen primero para saber dónde están Yo veo a otro más enfrente nuestro Creo que va por el loot A ver, anda a abrir el loot, pendejo Voy a abrirlo, pendejo, dale Te estoy dejando tiempo Ah, no, ya está Muerte ¿Dónde está el loot? Aquí arriba mío ¿Cogiste balas? Tengo balas ¿La abres tú? Voy Ábrelo ¿Y si la abres? ¿Qué es esto? Ah, vale Peri Jeje Jejeje Jejeje Es que me duele Me duele ¿En dónde está? ¿En dónde? Ah, mira, justo acá Apreta la M Oh, te están disparando ¿Dónde madre me están disparando? ¿A quién me están disparando? ¿A quién me están disparando? Es que de cualquier lado están disparando ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Oh, lo que son re malos también Un escopetazo le pegó al coso Chechón, como que están... Ah, mira dónde estaba el tipo y no podía... Toma Con esa cuestión lo loco, pero... Creo que... Que no la cuente Vale, espera Está por... Me... ¡Pere! Me cago en todo otra vez ¿Qué? Pero si tú tienes ya a Scarverde, cabrón ¿Eh? Habías cogido una Scarverde allá Mira, acá hay una PSG ¿La quieres tú o la cojo yo? ¿Una qué? ¿La PSG? Ven conmigo Me la ha quedado ya, tranquilo, bro Que a mí me sirve muchísimo esto Aunque tenga WP, pero igual me sirve Eh, Mancho, ¿podemos ir a una casa por lo menos? Listo Si ve gente avísame, eh ¡Dale! ¿Qué estás haciendo? Estoy tranquilo, bro Destruciendo porque quiero ver si puedo mejorar el nivel de construcción Eh, vamos 23, eh Con la tontería Uy ¡Ay, madre mía, que me caigo! ¡Me caigo! Ya está, no me caigo Disparos Eh, dispararon al frente mío No sé de dónde, creo que están arriba de la montaña Eh, cae un loot al lado de tu usuario, ahora me encuentro Si Muy de lejos están disparando, eh Parece que son dos teams Acá se escuchan... Si Sigue yendo lejos Si no están abajo, si no están abajo de la montaña Ni puede ser Mira, si está acá ¿Qué hace ahí? Muerto uno Vale Abajo del agua hay otros, ¿ya lo vistes? Sí Muerto uno Vale Hay otro más ahí abajo No lo veo Ya está ahí, ya está muerto Detrás de mí Encima de la montaña Bro Bro, no puedo, no puedo Dispararé Estoy siguiendo, estoy siguiendo Ya no le doy al ángulo ¿Dónde están? Ve, 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 ve ¿Pero dónde están? No, arriba de la montaña, ven, cúrame, cúrame Arriba de la montaña están Ah, brome Hay un pendejo que puede ser, por Eh, si me cobrás Ponte acá, ponte acá, ponte acá Perdón, es que estoy cubriendo todos los lados por si acaso, para ti No sé si me da No quiero que te maten, bro Cuatro Seis Cuatro Tres Oh, el disparo del lado mío, ¿no? Listo Se le llama el disparo de... Ah, que están arriba del coso, hijo de puta Yo, como dijo, como dijo Armagedón, yo me voy para abajo, che Armagedón, no sé, no me acuerdo dónde lo había escuchado, pero escuché así Escuché mal, pero también Quedamos, ya estamos en el top 10, listo Si Eh... Si podemos, si ahora la jugamos bien, podemos ganarlo Pero hay que jugar bien No hay que hacer ninguna mamada Ah, no son team, no son team, creo Si, ya sé ¿Qué hacía los...? Ah, son team, son team, hace un ratito estaban peloteando, por eso decía que... ¿Cómo...? Baja, Peri, baja, baja Que tienen un franco Yo tengo dos Tengo un dorado, tengo un azul Vamos a ver si podemos llegar... ¡Acá hay gente! ¡Alguien mientras tuyo! Sin balas Muerto ¿Bala de qué necesita? Eh... no, no, esta tiene que tener Vale, menos mal Ya cierra acá el punto, macho Vente Peri, sube Me espera que esté crujiendo el luto de acá, lo loco Me da risa porque... Cierra en donde les puede a ellos, mejor Tienen altura, ¿no? Si, demasiado El justo termina donde caímos, ¿no? ¿En serio? Si Quedamos 6 Eh... no voy a subir por el puente, voy a ir por el medio, bordeando el punto donde cierra Ya estuve detrás de mí, ¿no? Me cago en... Joder, qué susto, macho Estoy escuchando el foro, estoy escuchando el foro Si, arriba de esta montaña donde estoy mirando yo, en el ICE Y los otros del otro lado le están dando Listo Tirado Vale Encima... Hay alguien Ah, no, cierras tú Vale, que el punto cierra para este lado Oh, los dos drops Aquí ¿Dónde? Acá hay gente Acá enfrente mío, brú Listo Listo, muerto Ya están en el teamwork Eh... no, queda un team Hay un KM, hay un coso dorado ahí, si lo querés agarrar ¿Qué? Tiene... ahí coso, estaba el... 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 No, eso no lo quiero yo La teco dorada estaba Esos eran los de acá arriba, los de ahí arriba Si, esos eran los que sacaban un huevo cada vez que disparaban Ah, no, a mí no me sacaron nada, por eso Me destruyeron un coso de la fortaleza Hay dos drops ahí ¿Quieres agarrarlo o agarra? Si ¿O quieres caballo contigo? Yo agarro este, tú agarra el otro Voy, dos Lanza... lanza llamadrado ¿Dónde está el otro? Enfrente Como que no lo veo ahora Ahí enfrente... ¡Ah, no! ¡Ya lo abrieron! Ven aquí, hay un lanzallamas si quieres No, acá están los dos abiertos Acá está el otro, acá arriba, acá arriba, mira, ahí No, pero acá hay dos ¿Dónde está el otro? ¡Oh! ¿Otro dos? ¡Lo estoy cerrado! Joder Die de drops Un puto lanzallamas, en serio dorado Y en el último ¡Oh! Un puto WP, está malo ¿Quieres espudo? No, pero me voy a quedar con la WP Quién sabe ¿Estás seguro que no quieres espudo? ¿No quieres espudo? Me parece que los otros están arriba, ¿eh? No, no, no quiero Tari tarin 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 Aquí termina Mira Y viste que yo elegí este lugar para tirar, ¿no? Ahí arriba Y viste Acerté Sí, ¿y la gente? No sé, pero los tipos se escondieron bastante bien, creo Tendrían que haber dos personas más Creo que, creo que están haciendo la escondida Están haciendo video virial de Creative Instruction Ahora escondidos Family Friendly ¿Con qué quedan dos? Trece kills Bastante bien Cuatro No No Uy, susto Peri Dios mío, si te dice que estoy enfrente tuyo, ¿por qué me susto? Sí, tendrían que estar aquí abajo Sí, ¿de aquí es de donde venimos nosotros? O pueden estar fuera del punto esperando Porque le puede quitar escudo, pero pueden tener escudo, y más ¿Por ahí están corriendo desde fuera del punto? También puede ser Ahí no hay nadie ¿En el puente? No No Acá están ¿Dónde? Acá abajo ¿Lo mataste? Muerto Tirado El otro es su team Espera ¿Dónde están? Está acá al lado Al lado Y así es fácil se gana una win Bueno chicos, primera partida grabada en K Segunda, pero esta vez con buena grabación Espero les haya gustado mucho esta partida ¿Cómo era? Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau chau